Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Gracias a ver lo que nos están viendo. Si nos están viendo a la hora de este grado del salimento, buen provecho. Buen provechito para cada uno de nuestros amigos suscriptores. Si hay palo de mango, amor, pero mangos no hay, que quede claro. Yo me vi emocionada, dejá de la cola. Y quizás el día usted me la quise. Yo iba con una trenza marrada y la otra suena. Y yo me acuerdo y ya me la había así. Ah, pues ella te la soltó. Bueno, pues, si quieren, continúen. Miren, ya van a haber mutas. Hoy sí, ya todas las matas están poniendo coloradas. Así oye, ¿qué dijo usted? Si quieren un cultivo, ¿eh? Ah, si va de mutas. Hoy sí van a haber mutas. Por eso ya empiezan. ¿Quiero ver? Ahí abajo, a vos te enseña, yo quiero ver también. ¿Quiero ver? No, porque muy arriba, ¿eh? No, mírenme. ¿Alergias? ¿Cómo que es alergia? Sí, sí. ¿Qué es lo que le pudo ver a la tabla? El chile. Quizás sí. De ver, es que ya ves ahí, allá monocidito. Ajá, que estaban y ahí están allá. Después, allá por la casa. Después te lo vas allá por la casa, mejor. Bien, pero pica más la garganta. Ajá. Ah, de que se pueden comer, se pueden... Ustedes están que nos trajeron sal, no? Que por ahí hay pojocotes indios, igual que nosotros. Ajá, bien. Ahí la acantearon. Bueno, pues chicas, continuemos en nuestra rutina. No, yo no voy a dejar mi pojito, ¿sabes? De aquí en adelante hay que guardarlo. Y es mi cuchillito. Mi cuchillito, por una... Yo quiero comprar una magallita. ¿Yo qué ando? ¿Dónde? Ah, sí. Ajá, 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 ajá. Vamos a mostrarles otra parte de nuestro territorio. Vamos cami... ¿Sabían chicas? ¿De qué? Sí, que era pie nebrado porque me hizo costar la navaja. Ajá, 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 ajá. ¿Sabían que aquí es camino para la sede del 4K? Ah, pues vamos al 4K, apurate vos. Camina rápido. Ajá, 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 ajá. ¿A quién vas a ir a buscar vos allá? a nano jajaja no te gusta nano porque es mucho mucho muchas admiradoras tiene ah pues no nano descalificado para lo quiero solo solito para mí decimos le cuidaba a lo de ella y no sabía que tenía tres más no salió bien avanzada es que como dijo vos pareces que hiciste una vez bater no de que si uno no te quería el otro se quería y el otro no te quería te quería que hay que estar de dos ramas si uno se quiebra la otra queda si uno no te quiere el otro te va a querer si uno te traiciona el otro no te va a funcionar y si uno no se como pero igual hay otra palabra igual en tiktok ha salido de moda eso que si uno no te que si vos te si vos como es que si vos queres a la persona la persona no te quiere a vos que si vos lo traicionas el no te va a traicionar o sea que se ha vuelto una tradicion practicamente potasia yo no me acuerdo que después el potasio lo hicieron no me acuerdo que el potasio no se tiene que decir bien se puede Potasio ¿Por qué? Pero claramente digo potasio Y piensa que digo potasio Ah, no es Potasio Aclaración El aguacate Potasio Vaya ¿De dónde sale Lo verdecito del aguacate? No, pues Nadie Con arroz blanco Nada que ver No, bueno Como toda fruta, ¿verdad? Como por ejemplo La naranja viene a dar su punto A su tiempo Lo mismo el aguacate, no puedes decir O sea, con el tiempo Ya cada fruta, cada verdura Ya tiene su Su tiempo en que va a madurar En que va a estar de punto De que se lo coman Así que Bueno, por la obra y gracia de Dios Es que siempre le da color a cada Color y sabor a cada fruta Y el mango La ventaja es que se lo pueden comer tierno Sazón maduro Ya chucos Ya no Otra vez Es que la Yesenia ha jurado peinarte Que quede claro Bien peinadita ¿Peinarte o despeinarte? No, despeinarte No, despeinarte Claro, si quieres ir con las trencitas Si quieres hacer otro tipo de peinado No es posible Ya se puede comer tierno Sazón maduro Algo otra fruta Algo otra fruta Que crean ustedes Que se puede comer lo mismo El jocote también No No Tiene pepina también Pero no es fruta No es verdura Bueno, pero Maduro no No, no No se puede comer Algo El jocote también Por eso el día El jocote, sí Ay Dios mío, qué rico Dice una imagen Dejen de estar subiendo Tantos manguitos tiernos Con sal de chile Porque hasta saliva No tengo ya Ya la acabó ya Bueno ¿Quién se puede resistir A unos manguitos tiernos A unos jocotes machucados? Creo que nadie Ahí que diga ¿Quién se puede resistir Al mango relajado Relajado? Nah, de verdad Es que hasta Música le sacaron al mango Igual que al aguacate Se agarra el mango Se pele el mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado La naranja es Sí Si usted no tiene nada Que hacer Dije Aquí le dejo esta naranja Para que me la pele Y de ahí la otra Para que aún la siga pelando Así que A él no le ha sacado canción No que le han sacado Un disfraz Por eso Pero que la pele Es para picar así Con limoncito No Con sal Al guay Y chile No, ya no hablemos De fruta Porque ya de todos Me está antojando A vos Bueno, si es cierto Si ya sabemos Que pele parece de hambre No hay quien se puede resistir A unas cuantas frutas Tu fruta favorita Y el mango Yesenia ¿Su fruta favorita? No, la uva La uva El mango me gusta demasiado Pero como en el tiempo Que no hay Y la uva La uva Si es que es cierto Uvas todo el tiempo Hay Y te va a ver Super Ahí encuentra Todo el tiempo Ay, mango De veras Ahora andan ofreciendo Mangos maduros No yo 3 por 1 dólar Ay, ¿por qué no me llamaste? Y no oyeron Alberto Obrero Pues Bien, iba mencionando La uva Bien, barata Vamos a buscarlo Vamos a ir inmediatamente Y yo No, pero bien que Bien chistoso Que hasta allá Cuando iba por su casa Dije Llevo mango madurito Aproveche cariño Aproveche amor 3 por 1 dólar Y yo Salgo a la Por allá Por donde Danielena Se metió Buscándote a vos Pero como No mencionaba todo Sino que iba diciendo Aguacate Que papa Que no sé qué Pero si Mencionaba Bueno pues chicas Nos vemos en un Próximo video